... ...un proyecto musical, como digo, novedoso... ...del que ahora darán de vida cuenta... ...las personas que me acompañan en la mesa... ...que es la bella molinera de Suber... ...y como digo, para dar todos los detalles... ...de este acontecimiento musical innovador... ...y como he dicho antes, muy importante en nuestra ciudad... ...me acompañan esta mañana a mi derecha Alfredo Catalán... ...que es el presidente de la Asociación Cultural Cástulon... ...y a mi izquierda David Gascon, barítono... ...y conocidísimo por... ...el domingo 8 de mayo a las 8 de la tarde... ...en el Teatro Cervantes, como no podía ser de otra manera... ...que el espacio escénico que elegimos para las grandes ocasiones... ...creo que esta lo es, porque como ellos han dicho... ...es un proyecto novedoso, un proyecto concienzudo... ...de muchísimo trabajo... ...una puesta en escena distinta, arriesgada... ...y yo creo que de una calidad... ...que merecía la pena destacar esta mañana... ...y resaltar y esperar que todo el mundo vaya... ...cinco euros la entrada... ...creo que un precio más que módico... ...para disfrutar de un espectáculo musical de primer nivel. ...o sea, nosotros somos una, como conocéis... ...una asociación cultural joven, tenemos dos años de vida... ...y desde el primer momento nosotros nos dedicamos, como sabéis... ...a fomentar la música en el campo de la música sinfónica... ...y la música coral... ...en estos dos años de vida hemos hecho bastantes actividades... ...creemos que de buen nivel... ...hemos tenido la suerte que por segunda vez consecutiva... ...el Ayuntamiento de Linares... ...cuenta con nosotros para participar en el FIMAE... ...el año pasado con la Sinfonía del Nuevo Mundo... ...este año con la Bella Molinera... ...y desde aquí queremos dar la gracia a la Comisión de Cultura... ...y especialmente a Macarena García... ...por la apuesta que hacen con nosotros... ...que creemos que no defraudamos... ...por lo menos esperamos no defraudar. El concierto que hoy presentamos... ...es un concierto muy singular... ...dedicado a Fran Schubert... ...y tiene dos partes... ...la primera parte se interpretará la Quinta Sinfonía... ...en Sibemal Mayor... ...de Fran Schubert... ...y la segunda parte está dedicada a la Bella Molinera... ...la Bella Molinera es un ciclo de veinte líderes... ...que compuso Schubert en 1823... ...se publicó en 1824... ...sobre un poema de Wilhelm Miller... ...ahora de lo que es la Bella Molinera... ...de lo que son los líderes... ...os va a hablar exhaustivamente David... ...que es un profundo conocedor... ...de este género... ...esta obra en concreto la lleva trabajando muchísimo tiempo... ...es un esfuerzo realmente meritorio... ...por difundir un género musical... ...que ha sido muy popular y es muy popular... ...con el siglo XIX y XX... ...en Centro Europa... ...pero que en España pues no tuvo un reflejo... ...es una de las obras más importantes... ...de Frank Schubert, de su juventud... ...y lo que tiene de novedoso... ...es que vamos a estrenar el día 8 de mayo... ...la versión orquestal de la Bella Molinera... ...la Bella Molinera es una obra compuesta... ...para piano y voz... ...y en esta ocasión... ...del trabajo conjunto de David y de Alfredo... ...ha surgido una versión orquestal... ...es la primera vez digo en casi 200 años... ...que se interpreta... ...esperemos que tenga el suficiente éxito... ...de crítica de público... ...y que se vuelva un clásico esta versión orquestal... ...David también en el trabajo que ha realizado... ...que ahora os explicará con más detalle... ...no se ha limitado a poner su voz... ...él ha hecho lo que él llama videoarte... ...él ha hecho una preparación impresionante... ...un espectáculo de imagen... ...que con el sonido de su voz y de la orquesta... ...creemos que va a gustar a todas las personas que se acerquen... ...va a desarrollar... ...lo que es esta obra... ...esta obra romántica... ...esta obra de amor... ...a lo largo de todo su desarrollo... ...de las 20 canciones... ...de los 20 líderes que le integran... ...y con aspectos tan interesantes como es... ...la traducción simultánea... ...desde la original en alemán por ejemplo... ...yo ya voy a terminar... ...le voy a pasar la palabra a David... ...no sin antes... ...dejar también nuestro agradecimiento... ...al gran artista linarense Belín... ...Belín de forma absolutamente desinteresada... ...nos ha pintado esta bella acuarela... ...que tenéis aquí en el cartel... ...de la presentación... ...él no está aquí... ...por motivos profesionales también está fuera... ...está por Mallorca me parece... ...y realmente para nosotros es un lujo... ...no solamente que el público de Linares... ...asista a este estreno... ...a esta gran representación... ...sino que un artista de forma internacional... ...como Belín... ...pues haya prestado también su talento... ...para apoyar esta obra... ...para Alfredo... ...el hijo de Alfredo... ...y para mí... ...es motivo de ilusión y de muchísima alegría... ...presentar una obra... ...que se originó... ...en el pensamiento... ...en la ilusión de un poeta... ...que casualmente cayó sus poemas... ...en las manos del genio creador Franz Schubert. Schubert se emocionó al leer... ...estos poemas... ...porque era un... ...un lector empedernido... ...ya que de ahí extraía... ...toda la... ...por así decirlo... ...la inspiración... ...necesaria... ...para llevar a cabo este... ...más de 700 lí... ...que compuso en su vida... ...aparte de sinfonía... ...y una ilusión que tenía de... ...de hacer ópera. Este proyecto... ...no es ni ópera... ...ni zarzuela... ...ni musical... ...es un proyecto de canción romántica... ...que nos narra una historia... ...una historia... ...que... ...eh... ...hace... ...que un molinero pase por todos los estados emocionales... ...en este caso... ...eh... ...me encargaré yo de darle vida... ...y una peculiaridad artística que... ...la orquesta... ...en este caso la orquesta porque en origen fue el piano... ...toma... ...un papel importantísimo... ...a la hora de representar... ...porque es un personaje más... ...¿qué personaje va a configurar la orquesta?... ...el personaje que va a configurar es el arroyo... ...el arroyo es el confidente... ...del molinero... ...el arroyo precisamente... ...es la fuente de toda vida... ...la fuente conocedora de todos los anhelos... ...de todas las personas... ...es la fuente de la cual todos bebemos... ...la fuente de la cual todos nos abastecemos... ...y aquí una representación... ...eh... ...poética... ...musical... ...y artística... ...en la que... ...eh... ...hemos intentado combinar... ...ya no sólo la poesía y la música... ...sino también lo visual... ...lo visual... ...desde... ...un origen... ...eh... ...nuestro amigo Belín... ...y nuestro gran... ...mi gran amigo Belín... ...nuestro gran amigo Belín... ...ha hecho un cuadro... ...en el que representa claramente... ...los tres colores del ciclo... ...el color azul... ...que representa el arroyo... ...el color blanco... ...que es el alma... ...el espíritu... ...de la persona... ...y... ...el azul y el blanco se combinan... ...como casi siempre pasa... ...para dar origen al verde... ...que es la naturaleza... ...es lo que ayuda al molinero... ...a enamorarse... ...es lo que alienta al molinero... ...a soportar... ...las cosas buenas y las cosas malas de la vida... ...en definitiva... ...lo que ustedes van a ver en el concierto... ...va a ser... ...un viaje... ...entre la visceralidad... ...de la persona... ...canalizado a través de la naturaleza... ...y... ...que tiene como fin... ...que tiene como fin... ...el entender... ...el entender... ...y nos recuerda... ...nos recuerda... ...que en este viaje de primavera... ...todo fin tiene un comienzo... ...y que la vida y la muerte... ...se hacen llevaderas... ...a través del amor... ...y la esperanza... ...eso es lo que... ...todo este estudio artístico... ...va... ...va a... ...tener... ...un marcado carácter en esta versión... ...orquestal... ...que lo único que queremos aportar... ...es darle... ...una dimensión más... ...a las cosas que son pequeñas en la vida... ...y que nos... ...tocan el corazón... ...así es que... ...espero que ustedes disfruten... ...de este... ...de este... ...cierto... ...porque verdaderamente está hecho... ...a base de esfuerzo... ...de muchísimas ganas... ...y... ...tengo muchísimas... ...tenemos muchísimas ganas... ...tanto Alfredo... ...que ha hecho un gran trabajo... ...de orquestación... ...como en mi caso... ...que he estado estudiando bastante... ...este género... ...para presentar un género... ...algo diferente... ...y que... ...a buen seguro... ...ustedes van a disfrutar... ...gazова. La experiencia es que hay una regla... ...no es muy importante... ...la significa... ...porque el sentido... ...y nos...